No, no, quédate ahí, quédate ahí, yo te voy a tomar, órale, dile, para ti, Yayi, fuerte, órale pues, cántale pues fuerte, vamos. Y hace falta la luna, pues sin él no podía ganar luz, como el ar, y hace falta el mundo, así me haces falta tú. Si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no iba a saber, ni pensar, ni morir, ni vivir, mucho menos llorar, por eír, algún gol, golondrinas, sensoncles, gilderos, vengan todos los que van a escuchar la canción. No, ven para acá, ¿la canción qué? La canción más hermosa del mundo, es la risa de quien quiero más. Te quiero mucho, Yael, dile. Te quiero mucho, Yael. Adiós. Adiós. Ven pronto. Ven pronto. Díale un beso, pues. Otro. Un beso, pues. La razón de ponerse a temblar, el mosquito va contento, con los mares, por los mares, dejarnos el sol. ¿Tan, tan? ¿Tan? ¿Tan? Oye, cántale la de la Gloria Trevi, pues. ¿Cómo dice la Gloria Trevi? Pero, ¿cómo dice? ¿Cómo canta? ¿Cómo? ¿Cómo? No estoy loco. No estoy loco. Álale, pues, que te vea la cara, la Yael. ¿Cómo dice? No estoy loco. No estoy loco. Solo estoy. Desesperado. No estoy loco. Dile adiós, Yayi. Adiós, Yayi. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Petula? ¿Petula? ¿Ya está? Ya, esposo. Yael, mijita. Te saludamos de por acá, de Hermosillo. Adiós. Adiós. Adiós.